Cada vez son más las personas que no solo piensan en cambiar el mundo, también actúan. Actúan utilizando la música como herramienta para luchar contra el Alzheimer. Actúan creando aplicaciones para que ninguna mujer tenga miedo cuando vuelve sola a casa. Actúan haciendo terapias con animales para ayudar a niños con diversidad funcional. Y en Pienso Luego Actúo impulsamos a todas esas personas que están actuando para que sigan cambiando el mundo. ¿Te animas a cambiarlo con nosotros? Pienso Luego Actúo.